Bueno, hace unos minutos se ha identificado a una persona fallecida en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, a la altura del Polideportivo de la UNAH. Mira, exactamente frente a un edificio donde estaba una cooperativa de maestros, Coacet, ahí, frente a ese edificio. Se ha identificado a esta persona como Isa Maced. La persona fallecida se transportaba en esta camioneta cuando sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones. Medicina Forense realizó el levantamiento y el traslado del cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación plena. ¿El nombre de esta joven me lo repites? Isa Maced. Isa Maced. Isa Maced, sí. Frente a esta cooperativa, Coacet, antes de llegar a la Universidad Autónoma, fue aproximadamente a las 8 de la noche. Este tiro teó que termina con la vida de esta joven. Esta joven, sí.